If you don't complain with us, then we will kill you Hola a todos, bienvenidos. En el video de hoy les traigo un caso muy muy interesante, algo que nunca hemos visto en este canal, y es el caso de LR Autor. LR es una chica de Chihuahua que se dedica a escribir historias de terror, y el 7 de julio empezó a documentar algo muy extraño que está sucediendo en su casa. Cuenta que se mudó a esa casa donde vive ahora en febrero, o sea que tiene unos 4 o 5 meses, y que la casa llevaba mucho tiempo abandonada cuando ella y su familia decidieron irse a vivir ahí. Dice que desde que se mudaron podían sentir una vibra bastante extraña en la casa. De repente empezaron a notar que se proyectaba una luz en el baño desde una grieta que hay en una de las paredes. Y hasta el día de hoy ni ella ni nadie de su familia le encuentran explicación. Ok, así se ve, así se ve bien, vean eso. Aquí lo extraño es, ahí estoy hablando yo, ahí me estoy subiendo, me voy a subir en la casa del baño, pero miren esto, no hay nada, y así se ve, me voy a quitar un poquito, en esta parte me voy a subir y para que vean que es una pared común. Y esta pared así estaba desde que nos mudamos, no hay nada, está duro, es concreto. Sé que hay unas personas que van a creer que no van a creer en todo esto, pero así se ve cuando está la luz apagada. Hay una vez que raya mucha luz, hay veces que no. Aquí está. Es algo súper extraño porque solo se ve la luz en la grieta cuando está la luz del baño apagada. Cuando prenden la luz se ve como una grieta normal. También se ve que no es profunda la grieta, pero por alguna razón cuando apagan la luz y se ve ese destello en la grieta. Pareciera que es algo bastante profundo, o por lo menos así lo veo yo. Y pues han buscado por todos lados para ver de dónde sale esa luz, pero simplemente no tiene sentido. Algo que también me pareció muy interesante es que dice que el ambiente en la casa a veces se siente muy pesado, pero hay veces que no, que se siente completamente tranquilo. Y también hay veces que la luz de la grieta es muy muy intensa y hay veces que es una luz muy tenue. Siento que es como si la energía de la casa cambiara y la luz de la grieta proyectara esa energía. Dice que, mucha gente le dice que seguramente ella trae esas energías por las historias que escribe, lo cual es bastante posible. Pero ella asegura que la pared estaba así desde que llegaron. También cuenta que en esa casa hay un cuarto que tiene una puerta con una cruz grabada, que ese cuarto no lo usan para nada, está completamente vacío, y que alguien de su familia ha tenido muchas pesadillas con esa puerta. Pesadillas en las que sale algo muy malo de ese cuarto, algo como un demonio. Y también una noche en la madrugada a ella le tocó ver a alguien parado frente a la puerta. Dice que era como una sombra muy grande. Obviamente hay mucha gente que no le cree o que no le creía al principio. Y es que es algo bastante impresionante, que por lo menos yo no había visto antes. Así que decidí hacer un en vivo mostrando la grieta y los espectadores fueron testigos de que es 100% real. Después, alguien le dejó un comentario pidiéndole que mostrara qué hay del otro lado de la pared. Ok, ahí está la grieta. Esto es para los que quieren ver por atrás. Ahí está la grieta. Entonces, voy a poner mi mano aquí para que vean que no hay ningún corte. Ahí está la grieta. Esto es el baño. Aquí está la puerta del baño. Sí, aquí está mi mano. Y aquí se hace un muro, que es este, que divide la cocina del baño. Aquí lo pueden ver. Entonces está este muro, pero no es tabla roca. Entonces, si nos venimos, aquí está la cocina y no hay nada atrás. No hay grietas. Bueno, ahí está mi mano para que... No hay ninguna grieta. Esos son clavos. Pero en sí una grieta por donde puede entrar la luz, pues no. No la hay. Y debería de estar por ahí. Y no hay nada. Con esto prueba que del otro lado no hay absolutamente nada, ni siquiera rastro de la grieta. Otra persona le preguntó si se mete el agua cuando llueve, porque tal vez la grieta llegue al techo y se ilumine con el sol a cierta hora. Ok, ahorita está lloviendo. Entonces... Ah... Ok, de aquí. 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 Como pudieron ver, estaba lloviendo y la grieta estaba completamente seca, así que no es posible que llegue al techo. Sabemos que el agua se filtra por cualquier hoyito, por más chiquito que sea. Así que creo que eso está descartado. El 12 de julio subió un video contando que ella y su familia han tenido varias experiencias a partir de que publicó el video en internet. No saben si esté relacionado, pero es muy extraño. Hace dos noches, una noche, no me acuerdo, creo que fue ayer, no, antier, estábamos durmiendo. Entonces, en la puerta de mi cuarto, se juntan las puertas de los otros cuartos y la del baño queda enfrente. Perdón. Y se oía como cuando le golpean con las uñas a la madera. Entonces, la puerta, pues la de aquí está hueca. Y ese sonido, pues me despierta. Yo pensé que, pues era mi perrita o algo, pero no, mi perrita estaba dormida en la cama conmigo. Y de repente, se gira la perilla y se abre la puerta. Entonces, en ese momento, en serio, o sea, porque lo vi estando despierta ya, pues me asusté, me alerté. Ya después a mi abuela, hoy me comentó justo que sentía que le tocaban las partes de aquí de los muslos como si le hicieran así con unas uñas. Y pues yo escuché uñas en la puerta de mi cuarto. Entonces, mi abuela es una señora de 72 años, tiene diabetes, tiene hipertensión. Y es un poco escéptica, así es que, pues, ahí se los dejo a cada quien no, no... Confío en ella porque no es de las personas que creen en todas estas cosas y que exageran. Entonces, esas dos cosas nos han estado pasando. Como que se empiezan a escuchar ruidos extraños, no sé si por qué estamos hable y hable y hable y hable del tema, porque aquí en la casa también estábamos viendo qué hacer. El viernes pasado vinieron unos amigos y excompañeros de trabajo, porque vieron el tiktok y, hey, qué onda, qué está pasando en tu casa. Vinían y estuvimos platicando sobre temas de lo paranormal y así. Y pasaron a ver la grieta porque venían un poco incrédulos y se fueron. Yo creo que con las mismas que estoy yo, sin poder resolverlo, un amigo me dijo, déjame subir al techo. No, nada. Pues atrás está la cocina. No sabemos de verdad qué está pasando. Pero si alguien sabe en Delicias Chihuahua dónde puedo encontrar un medidor de radiación para descartarlo, se los agradecería mucho, así que el video llega a muchas personas. Después subió otro video en el que muestra que la grieta se está expandiendo. Como les comentaba en el amigo, se está abriendo más. Por ahí, no sé si se alcanzan a ver. Ahí está. Ahí se empiezan a ver unas voces. Entonces está viendo más y no ven líneas rectas. Mira eso. Mira eso. Mira eso. En otro video cuenta una experiencia muy interesante que tuvo su abuelo. Lo que pasa es que hoy por la mañana Se despierta mi abuelo A quien yo le digo papá Y él es una de las personas más incrédulas del mundo O sea, de verdad No creen a esto de lo paranormal Entonces se levanta y me dice Oye, flaquiza Porque así me dice él Me dice, me pasó algo bien raro ayer En la noche, bueno, en la madrugada Y se sentía como que me picaban con agujas Pero las puntitas de las agujas Así en el cuerpo Como que me iban picando Dijo, yo pensé que eran Pues sí, mosquitos Entonces Pues estaba prendido el aire Y tenemos aparatos de la luz Para los mosquitos Y no había mosquitos Entonces dice Pero lo raro es que se me hacían como Piquetitos de agujas Entonces Dijo, lo que hice fue irme para la sala Todos los cuartos están cerca Al baño, están atrás Entonces lo que hice fue irme para la sala Y ya Ahí se me pasó Siendo que la sala Pues está la puerta de la entrada La puerta hacia el patio Las ventanas Y habría la posibilidad Si fueran mosquitos De que hubiera más Pero no Entonces pues eso Más o menos lo que les conté En los videos anteriores Ha estado pasando Y la grieta Como en mi video anterior Se está abriendo un poco más Se ven como destellos De lucecitas Entonces Pues lo hemos estado platicando No queremos romper la pared Porque pues no sabemos que sea Si es peligroso Si no es peligroso Este Pero ya checamos el techo Como les digo Y no hay Pues sí O sea No hay una entrada de luz Aparte de que como Lo vieron en el video Ha estado lloviendo Y no entra el agua Entonces Y el agua pues Es bien escurridiza Entra luego Luego por cualquier Pequeño Grietito Perdón Entonces pues no sabemos Qué Qué ha estado pasando Y Así las cosas No sé si es porque Estoy hablando de ello Después compartió Un momento de eso en vivo Que grabó uno de sus seguidores El seguidor estaba grabando El en vivo Y esto pasó Solo subió la intensidad De la luz A ver si sube la intensidad Que ya creo que ya está subiendo Ahí está Ahí está Ahí está Lo están viendo Lo están viendo En vivo En vivo En vivo En vivo Después de que le pegué a la pared Vean eso Vean eso En vivo Estoy en vivo No estoy moviendo nada Y ahí están mis abuelitos Está en vivo Está en vivo Está en vivo Estaba en vivo Ahí prueba algo que dijo al principio Que la luz cambia Y en este video se alcanza a ver muy claro Cómo la luz se intensifica También hace dos días Subió el siguiente video Esa Esa foto Esa fotografía Es del día de hoy Hoy amaneció Como muy Muy resplandeciente Para los que piensen Que es luz LED No es luz LED No creo que la pueda meter Por ahí La tira Es muy delgado Este No No es un tubo de PVC Ya se está consiguiendo El medidor de radiación Pero lo vemos Muy poco probable Porque no brilla siempre Y la radiación Perdón Está brillando constantemente No es el cobalto 60 Porque me dicen que brilla azul Este En la casa Bien Si han estado pasando Cositas un poco extrañas No sé si Si han escuchado hablar De los fallos en la realidad Creo que tuvimos uno El día de ayer El día de antier Más bien Por la noche Lo comenté en un live Pues la historia va de que Mi abuelo Está tomando Advil Que es el ibuprofeno pues El Advil Max Las pastillitas rojas Entonces En la noche Antes de irnos a dormir Yo le pido una Entonces me dice Si agárrala El siempre tiene todo bien acomodado Entonces agarro la cajita Y pues saco la cartera Enseguida está mi abuela Entonces digo Mira ya no hay No quedaba ninguna Entonces hago Así aprieto la carterita La meto en la caja Y tiro la caja a la basura Entonces pues ya Nos fuimos a dormir Y en la mañana Después de desayunar Estamos platicando Y dice mi abuela Hombre ayer en la noche Tenía el dolor muy fuerte Y Lo que hice fue Agarrar la cajita De las pastillas rojas O sea Pues él las dice así Pero son las que Dijo Y me tomé la última Que había Dijo Pero en la mañana Que desperté Ya no estaba la caja Pensé que ustedes La habían tirado Y nosotros Pero si la caja La tiramos desde ayer Y no quedaba ninguna Entonces es algo Que se nos hizo muy extraño Me llamó mucho la atención Que hablara de fallos En la realidad Porque justamente Ayer subí un video De eso Que si no lo han visto Les voy a dejar el link En la descripción Para que vayan a verlo Después hace dos días Subió este otro video Que me pareció Muy muy interesante Oigan otra cosa extraña Que pasó Que les quiero platicar Mi abuela Tenemos un láser De ese normal Que compras en cualquier parte Para jugar con los gatos O con los perritos Un lásercito Entonces Lo teníamos ahí en la mesa Y dice mi abuela Oye ¿Por qué no le alusas Con el láser? No sé dónde se le ocurrió ¿Verdad? Entonces Le dije Órale Va Y vamos Entonces Este es un video cortito Se los voy a dejar ahorita Aquí en este video Le pegas A la pared Y pues se ve el puntito Y se ve el reflejo En el techo El reflejo del techo Se ve normal Cuando le damos a la grieta Se ve Como si Rebotara la luz Y se ve como Cuando le pegas a un cristal Como si le pegaras Un diamantito O algo así Y se ve mucho movimiento arriba Y el punto está fijo O sea No se está moviendo Ni nada de eso Entonces Pues esa es la segunda Cosa que se nos hizo muy extraño El video se los voy a Se los voy a poner Ahorita aquí Y sobre lo de las pastillas Pues mis abuelitos Tienen 70 años Entonces Son de las personas Que como ya lo dije anteriormente No creen ni nada de eso Y después de que le dijimos Oye No había pastillas Ya ni le tomó importancia Pero Si se nos hizo muy extraño A mí y a mi abuela Entonces Voy a poner el video Ok Me voy a hacer a un lado Aquí pueden ver el reflejo Se ve normal Completamente normal Y cuando le da A la grita Se empieza a ver De esta manera Como si la luz rebotara En algún tipo de cristal O algo así Ahorita se va a dejar El puntito Y arriba en el techo Se vuelve a ver Normal No se ve ni Así como ahorita No Y así se está viendo Se me hizo Muy impresionante Porque como ya dice El láser Está fijo Y las luces Que proyecta la grieta Se mueven Y pues Eso es todo Lo que ha subido Hasta el momento Obviamente voy a estar Super pendiente De su cuenta Les voy a dejar El link En la descripción Por si quieren Ir a checarla La verdad es que A mí me pareció Super extraño Como dice mucha gente Parece literalmente El portal de Stranger Things Hay muchas teorías Que la gente Ha ido dejando En los comentarios Como que puede ser Una señal De que hay dinero O un tesoro Otras personas dicen Que puede ser radiación También hay mucha gente Que dice Que parece un portal Y obviamente Hay mucha gente Que simplemente No cree que sea real Pero me encantaría Saber ustedes Qué opinan Así que déjenlo En los comentarios Espero que les haya gustado El video Si les gustó Ya saben que me ha ayudado Mucho dándole like Suscribiéndose Compartiéndolo Y activando la campanita También pueden seguirme En todas mis redes sociales Y si quieren Nos vemos en Twitch Gracias por ver el video Les mando un beso enorme Y nos vemos En el próximo Bye Chau